hola a todos y bienvenidos al blog restaurador hoy es 31 de diciembre y nosotros estamos en chinga estamos atrasados un par de días con un trabajo que tenemos aquí pendiente y todavía me tomo el tiempo para grabar como ven tenemos al mata estamos detallando no me pagan lo suficiente trabajando en 31 que dice matas que cambiara para el pavo vamos a fabricando aquí unas puertas estilo minimalistas aquí tenemos el fijo aquí tenemos uno de los bastidores para que se den una idea de cómo van a quedar se supone que tenemos que entregarlas el viernes o sea el día 2 si entonces tenemos que hacer todo lo posible de dejarlas listas entre hoy y mañana para el viernes poder salir esperamos que así sea y de mientras deseamos de parte de aquí de bricobets y los restauradores un feliz navidad no la navidad ya pasó mataje pasó feliz año nuevo feliz año me muero dice feliz año nuevo a todos los que estén viendo este vídeo que la va a ser bonita con sus familias y con todos ustedes queridos hasta la próxima